¿Cómo presentar al Adalí de este equipo? ¿Qué decirle al Capitán de Capitanes? ¿Desde cuándo está ya escrito su nombre con letras de odio y brillantes en la historia de la Real Madrid? Él dijo que la décima era nuestra, él empezó a ganar la décima y él nos trae esta noche la duodécima en pie madridista con todos vosotros, Capitán Sergio. Sergio Ramos se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores centrales de la historia. En las últimas semanas se viene hablando mucho acerca de su renovación, o no, por el Real Madrid. Algo que bajo mi punto de vista y como veréis en este vídeo creo que debe ocurrir. Mi nombre es Pablo Ordórica, si quieres conocer las claves del éxito de la marca personal de Sergio Ramos y por qué debería renovar con el Real Madrid, quédate y te lo cuento. Cuando te conviertes en el Capitán de una entidad como el Real Madrid o la Selección Española tus valores y tu marca personal se convierten en algo clave ya que te conviertes desde ese momento en el embajador principal de estas dos instituciones. Para empezar a conocer la marca personal de Sergio Ramos debemos ir por el principio, en orden cronológico y lo primero de todo es conocer su historia. Año 1986, en Camas, una pequeña localidad sevillana, nacía Sergio Ramos García. Allí, en la plaza de su pueblo, comenzó a jugar sus primeros partidos con el resto de niños de su barrio. En aquella época, Sergio vivía el fútbol de otra manera. Lo hacía con toda la ilusión que pone un niño en todo lo que hace, pero desde pronto se vio que tenía algo especial. Tenía un carácter que le hizo destacar desde los seis años, cuando empezó a jugar en el mismo club que lo hacía su hermano mayor, René. Por aquel entonces no tenía la edad mínima necesaria para jugar al fútbol, por lo que empezó desde el principio con otros chicos mayores que él. Algo que con su carácter y su talento apenas se notaba. El Sevilla, el equipo de su vida, puso su foco en él y con 10 años cumplió su primer objetivo, jugar en la cantera del club hispalense. Al mismo tiempo que empezó a ser convocado con las categorías inferiores de la selección española. Sergio estaba trabajando mucho para lograr el sueño de ser futbolista profesional. Durante estos años, su familia fue imprescindible. Horas y horas de carretera para entrenar y jugar. Sin su apoyo, todo lo que vino después habría sido imposible. Y es que Sergio empezó a quemar etapas y evolucionar a pasos agigantados. Era la perla del Sevilla y grandes equipos a nivel nacional e internacional pusieron sus ojos en él. En el 2004, con 17 años, llegó su momento. Estaba listo para dar el salto definitivo y convertirse en futbolista profesional. Joaquín Caparrós le dio la oportunidad de debutar ante el Deportivo de La Coruña. Lo que no sabían es que esto era solo el principio. Ante su buen papel, los rumores de su marcha aún grande empezaban a sonar con más fuerza. Y el mejor posicionado para hacerse con el Camero era el Real Madrid. Y es que Sergio se convirtió en el jugador revelación de aquella liga. El seleccionador nacional de aquella época, Luis Aragonés, estaba rejuveneciendo a la selección. Y Sergio iba a tener la oportunidad de ganarse un hueco en aquella defensa. Una oportunidad que llegó en el año 2005. La puerta de la ciudad del fútbol de las Rozas se abría por primera vez para Sergio Ramos. Y al mismo tiempo, Florentino Pérez se las abría para incorporarse al Real Madrid. Al Real Madrid de los Galácticos. Cuando Sergio Ramos llega al Real Madrid, se encuentra con un vestuario plagado de estrellas. Allí estaban Figo, Ronaldo, Zidane o Roberto Carlos. Las grandes apuestas de Florentino en su primera época como presidente del Real Madrid. Os dejo por aquí arriba un vídeo que he hecho hablando del Real Madrid de los Galácticos. Os lo dejo también en el comentario destacado para que os paséis cuando terminéis de ver este vídeo. Ahora, vamos a continuar con el análisis. ¿Es Sergio Ramos buen futbolista? Sin duda, hoy en día, hablar de Sergio Ramos es hablar de uno de los mejores centrales de la historia. Y es que han pasado 17 años desde su debut en el fútbol profesional con el Sevilla. Más de 900 partidos oficiales y más de 130 goles entre el Sevilla, el Real Madrid y la selección. Ha formado parte de la mejor selección de la historia, ganando la Eurocopa en dos ocasiones y ha conseguido eso con lo que sueña cualquier futbolista, convertirse en campeón del mundo. Desde su debut, Sergio siempre ha tenido un papel protagonista y ha asumido la responsabilidad hasta convertirse en el capitán de la roja. Cuando llegó al Real Madrid lo hizo para cubrir la marcha de un jugador que había hecho historia en el club, un referente y uno de los capitanes que había tenido el club hasta el momento. Estoy hablando de Fernando Hierro. Sergio asumió la responsabilidad hasta el punto de heredar el número 4 que había usado durante su carrera en el club blanco, el malagueño. Llegó a un vestuario plagado de auténticas estrellas mundiales, algo a lo que se tenía que acostumbrar si quería triunfar en el Real Madrid. Y así lo hizo. Sergio no tardó en convertirse en el eje principal de la defensa. Y hoy, 16 años después de su llegada, lo ha ganado absolutamente todo. 5 ligas, 4 Supercopas de España y 2 Copas del Rey a nivel nacional. Cabe mencionar la anécdota de la celebración del 2011 cuando a Sergio se le cayó la copa desde el autobús. A nivel internacional ha ganado ni más ni menos que 4 Champions, 3 de ellas de forma consecutiva. Algo que no había hecho ningún club en toda la historia. 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes completan su vitrina. A nivel colectivo sus éxitos han sido increíbles, pero a nivel individual aún hay más. Ha sido nominado al Balón de Oro en 6 ocasiones. Le han nombrado Mejor Defensa Central del Mundo en 3 ocasiones. Ha ganado 2 Balones de Oro del Mundial de Clubes. 11 veces en el 11 Ideal de la FIFA. 5 veces Mejor Defensa de la Liga. Ha formado parte del equipo ideal de la Eurocopa y del Mundial. Y por último, le han incluido en el 11 Ideal de la época. Como acabamos de ver, Sergio Ramos es un gran deportista. Concretamente, uno de los mejores centrales de la historia. Algo que ha desarrollado gracias a su carácter y a su personalidad que viene demostrando desde que es un niño. Si por algo se caracteriza a Sergio Ramos, es por su personalidad. Dentro y fuera del campo. Y es que su garra, su liderazgo y su ambición le han llevado a dar el 100% en cada partido. Esa actitud es la que le ha llevado a lograr todos los títulos colectivos e individuales que hemos comentado en el punto anterior. Pero para ello también ha tenido que esforzarse y entrenarse como el que más. Nadie le ha regalado nada. Prueba de ello es el penalti que falló en las semifinales de la Champions del 2012 contra el Bayern. Esto fue algo que marcó al jugador. Y desde ese momento entrenó los penaltis hasta convertirse hoy en día en el lanzador principal por delante incluso de Benzema. Fuera del mundo del fútbol, Sergio ha demostrado su personalidad con multitud de cambios de looks y sus indumentarias. Que siempre han dado mucho que hablar. Los tatuajes ocupan más del 50% de su cuerpo. Unos tatuajes que reflejan los éxitos y recuerdos de la carrera del jugador. Como las Champions ganadas o la Copa del Mundo entre muchos otros. En las ruedas de prensa no se muerde la lengua. Es claro y conciso en todo momento. Dice lo que piensa y no se anda con rodeos. ¿Castellano? ¿Quieres también? En andaluz. Es el andaluz. A ver si lo entiendes. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Normal. Ahora voy a pedirte que me eches una mano suscribiéndote al canal, activando la campanita para enterarte de cuando subo un vídeo y dándole cañeta al like. El siguiente punto del análisis es cómo Sergio Ramos, gracias a su carácter y su personalidad, ha alcanzado la capitanía del Real Madrid y de la selección. Ser el capitán de un club como el Real Madrid es algo que está al alcance de unos pocos elegidos como Santillana, Camacho, Chendo, Sanchís, Hierro, Raúl o Casillas. Una lista de grandes nombres a la que se unió Sergio tras la marcha de Iker Casillas del club. Y es que el central es muy del Real Madrid. Lo da todo en todo momento. Lucha cada balón, se echa el equipo a sus espaldas y da todo para ganar. Se ha convertido en un auténtico líder. Y ha tenido que lidiar con compañeros de mucho peso en el vestuario, como es el caso de Cristiano Ronaldo. Hago un inciso para dejaros por aquí arriba un vídeo que he hecho hablando de la marca personal de Cristiano Ronaldo y cómo la ha desarrollado para convertirse, aparte de un gran jugador, en un gran producto comercial. Os lo dejo también en el comentario destacado para que os paséis después de ver este vídeo. Si por algo se caracteriza Ramos es por ser muy del Madrid. Lo deja claro en el campo con su estilo de juego. Y con la celebración de cada uno de sus goles besamos el escudo. En sus declaraciones ante los medios de comunicación se le llena la boca hablando de su club. Del mejor equipo del mundo, como él mismo dice. Todo esto le ha llevado a ser el embajador principal del club. Este donde esté, Sergio es la extensión personificada del club blanco. Y ha demostrado que tiene galones de sobra para hacerlo. Consciente de su popularidad, Sergio Ramos ha decidido aprovechar su situación y desarrollar una estrategia de marketing de contenidos que está funcionando muy bien. La generación de contenidos se ha convertido en una pieza clave del día a día de Sergio Ramos. Cuenta con 18,3 millones de seguidores en Twitter, 31 millones en Facebook y 43,5 millones en Instagram. En sus redes sociales podemos encontrarnos momentos junto a su familia, de ocio y como no podía ser de otra manera, deportivos. Unos contenidos que agradece su gran comunidad de seguidores. Las marcas, conscientes de su impacto, se han interesado porque Sergio promociona alguno de sus productos. Como ha ocurrido con las cervezas Budweiser, Nike o Nivea. Ha demostrado su personalidad saliendo de su zona de confort y acudiendo a uno de los programas de máxima audiencia como es el hormiguero. Donde incluso se atrevió a tocar la guitarra en directo. Conscientes de su impacto mediático, desde Amazon Prime se han lanzado a hacer un documental contando la historia del jugador. El éxito de la primera temporada ha propiciado que haya una segunda entrega de la misma. Para presentar esta segunda temporada hizo la rueda de prensa habitual, pero esta vez dio un paso más. Y se fue al canal del streamer español, Ibai Llanos, a hablar de la actualidad del Real Madrid, de su renovación y de esta segunda temporada. Alcanzando así un target mucho más amplio. Bajo mi punto de vista, creo que Sergio Ramos necesita al Real Madrid y que el Real Madrid necesita a Sergio Ramos. Por lo que creo que están condenados a entenderse y que acabará renovando con el club blanco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que renovará o que se irá? Deja tu respuesta en comentarios que te leo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.